El día de hoy les vamos a hablar acerca del médico veterinario zootecnista Pablo Sande. El doctor es especialista en oftalmología veterinario. Bueno, el doctor Pablo Sande cursó sus estudios y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1996. Así también obtuvo un diplomado en patología y cirugía ocular en la Universidad Autónoma de Barcelona, que está ubicado en España. Tiempo después obtuvo también un diplomado por el Colegio Latinoamericano de Oftalmólogos Veterinarios. Y así también forma parte de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología. En el año 2020, el doctor Gustavo Zapata, conjuntamente con el doctor Pablo Sande, lanzaron un libro titulado Fundamentos de Oftalmología para el Clínico Veterinario. Este está pensado para apoyar al veterinario basado en la atención oftalmológica tanto de caninos y felinos. Por tal motivo, busca desarrollar cada enfermedad en forma simple, profunda y práctica, asociada también a fotografías donde se explica la fisiopatología, diagnóstico y su tratamiento. Actualmente, el doctor Pablo Sande trabaja en el Laboratorio de Neuroquímica, Retiniana y Ostalmología Experimental en el Departamento de Bioquímica Humana, Facultad de Medicina y Desarrollo y Actividad Privada en la Clínica Veterinaria de la Estación, en Argentina, Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo resumiría mi etapa de estudiante de veterinario y zootecnia? Bueno, por empezar acá, es estudiante de veterinario. Fue una linda etapa, una excelente etapa, hice muy buenos amigos que conservo el día de hoy. Gran parte de mi grupo profesional y de amigos lo comencé en los primeros años de la universidad. Acá la carrera de veterinaria son 7 años en total y muy intensos, así que lográs hacer muy buenos vínculos con los colegas. Fue una etapa de mucho estudio, aunque nunca fui de los mejores alumnos, para serte sincero. Pero tenía un gran grupo de estudio que me arrastraba, me llevaba. Al principio pensé hacer la carrera para dedicarme a quinos y por esas suertes de la vida y amistades, terminé dedicándome a pequeños y después a oftalmología y después ahora con oftalmología veo también a quinos. Como te decía al principio, yo empecé la carrera pensando en dedicarme a la medicina deportiva de quinos, de caballos. Era la parte que me gustaba, siempre fui un apasionado de los caballos y tuve caballos de chico. Entonces, dediqué la carrera pensando en eso. Cuando terminé la carrera me di cuenta que no era lo que me quería dedicar. Por esas razones forzitas de la vida, me di cuenta que me quería dedicar más a pequeños animales. Y cuando me fui a, cuando me empecé a dedicar a pequeños animales, me di cuenta que no había orientado mi carrera a eso y que la verdad que los conocimientos prácticos que tenía de pequeños no eran tan buenos. Entonces, aparte de conseguir trabajo, hablé con uno de mis mejores amigos, que es un compañero mío de Camada, que vivía ahora en Estados Unidos, y le pedí que me hiciera un favor, que me ayudara a ponerme en orden los primeros años de recibido, de terminar la universidad. Entonces, él me consiguió unas pasantías en una clínica, en la clínica del doctor Bernades, y me ayudaba cuando hacíamos guardias 24 horas, que trabajábamos juntos. Como entré en la clínica del doctor Bernades, el doctor ya hacía oftalmología en esa época, entonces, pero también hacía clínica, pero empecé a ver mucho oftalmología y me empezó a atrapar, me empezó a gustar. Y una vez que ya me fui enganchando y que cada vez aprendiendo más, me fui especializando y terminé como oftalmólogo. Terminé haciendo pura y exclusivamente oftalmología. De ahí en más, me fui a hacer cogrado a Barcelona, volví, hicí mi doctorado acá en Buenos Aires, me hice mi diplomatura en Latinoamericana, y así fui creciendo de poquito. ¿Qué consejo le daría? Bueno, mirá, lo primero que te tengo que decir es que si yo tuviera que volver a empezar, volvería a ser veterinaria, volvería a estudiar veterinaria y volvería a hacer oftalmología. Ya hablar. Me considero que soy veterinario, no que trabajo de veterinario. Y el mayor consejo que les puedo dar es que lo que hagan, lo hagan con pasión. Que lo que realmente hagan y decidan de la profesión, a la parte que se quieran dedicar, lo hagan con pasión, lo hagan con entusiasmo, con ganas, y que lo sientan. Yo nunca pensé en el dinero o en ganar plata. La pasé muy mal al principio. Mis padres no tenían mucho dinero, así que no me fue fácil los primeros años de comienzo, cuando recién terminé la carrera, pero todo lo que hice, lo hice con pasión, con ganas, que me salía del corazón. Y le dediqué mucho tiempo en mi vida. Sobre todo esos años, y ahora lo sigo haciendo. Y nada, después las cosas salen solas. Es paciencia y ponerle todo el corazón a lo que uno elige. Si lo eligieron, vayan por ese camino. Pero háganlo con pasión. No, es el mejor ejemplo, el mejor consejo que les puedo dar. Mirá, no soy muy bueno en las redes sociales. Sinceramente, en eso no soy tan millennials. De hecho, no soy millennials, tengo 50. Sí, tengo mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, lo pueden buscar como Pablo Sande y Santos aparece enseguida. Pero esa parte no está muy desarrollada en mí, para serte sincero. Gracias. 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 Gracias.